Nosotros cuando decimos articulación temporomandibular no debemos solamente pensar en huesos, que sí se articulan un hueso, que es el temporal, con la mandíbula, pero hay que ir un poco más a detalle de qué estructuras están involucradas, como pueden ver en este video que he puesto aquí representativo, hay muchas, hay músculos de por medio, hay un disco de por medio, habrá ligamentos de por medio, y todas estas estructuras en conjunto, que son parte del sistema estomato-gnático, pueden verse alteradas y son las que nos van a dar esta serie de problemáticas. Entonces, nada más, una breve recapitulación, es una clase de anatomía, pero recordar y vale la pena saber qué es una articulación. Va a ser la unión fija o móvil entre distintas estructuras, que puede ser un hueso con otro, hueso con cartílago, o incluso sabemos que los dientes con el hueso forman un tipo de articulación, una gomposis. Y bueno, recordando un poco la clasificación, sabemos que hay, de acuerdo a los componentes, tres grandes grupos, fibrosas, cartilaginosas y sinoviales, y acorde al tipo de movimiento que son capaces de hacer, hay otros tres grupos, que son la sinartrosis, la anfiartrosis y la diartrosis. Esto va en relación a qué tan móviles o inmóviles son. Las sinartrosis no tienen movimiento, las anfiartrosis tienen un semi-movimiento, podríamos decirlo así, y las diartrosis son súper móviles. Recuerdo que cuando yo daba esta clase en la facultad para que mis alumnos se acordaran más fácil de estos nombres, les daba yo algunas mnemotecnias, y una de ellas era esta de aquí abajo. Y recuerdan ese nombre como italiano, que son ficarsinos y nandia, entonces fibrosas, cartilaginosas y noviales, y cada una cómo se clasifica de acuerdo al movimiento, sinartrosis, anfiartrosis y diartrosis. Ahora, dentro de estos tres grandes grupos tenemos subgrupos. Dentro de las fibrosas entran las suturas, las gomposis y las indesmosis. Dentro de las cartilaginosas, las incondrosis y las sínfisis, y por último en las sinoviales, las planas, trocoideas, debisagra, condileas, encilla y enartrosis. Igual hay unas mnemotecnias que yo les daba para que recordaran esta clasificación. Lo importante aquí es que la articulación temporomandibular, que es el tema que nos convoca el día de hoy, cae dentro de las sinoviales, y es súper compleja esta articulación porque además tiene características que toma de distintos tipos. De hecho, están marcadas ahí en rojas, se considera una articulación que es de tipo bisagra, condilia, y de hecho se dice que es bicondilia, y ahí hago un punto como de detención para decir que muchos piensan que es bicondilia porque dicen, bueno, es que es una articulación que tiene dos cóndilos, ¿no?, en la mandíbula. Sí y no, realmente el término de bicondilia es porque se relaciona el cóndilo de la mandíbula con el cóndilo del temporal. Recordemos que dentro de las estructuras que forman a la articulación temporomandibular, vamos a ver una imagen a continuación, está la cavidad glenoidea, la eminencia articular o también llamado tubérculo articular o cóndilo del temporal, y el cóndilo de la mandíbula, hablando de estructuras óseas, ¿no?, o porciones, óseas que entran en interacción. Entonces también tenemos que regresarnos un poquito a la histología y entender por qué esta articulación es capaz de remodelarse cuando nosotros encontramos que un paciente presenta un daño articular, o sea, ¿por qué es viable o por qué es posible generar un remodelado de esas superficies? Ojo aquí, no es lo mismo remodelado que regeneración. Un paciente que ya presenta desgastes o alguna condición de este tipo en el hueso, no vamos a ser capaces de regenerar hueso, solamente vamos a poder remodelarlo y darle una mejor función. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, que las superficies articulares de la articulación temporomandibular están cubiertas por un fibrocartílago. Ese es el que va a permitir que haya un remodelado. Y a la vez, el hecho de que tenga este fibrocartílago en su cubierta, es que permite que esta articulación reciba gran movimiento y sea un tanto tolerable a las compresiones y demás. Obviamente que podemos llegar a un punto de quiebre, que es donde se genera ya un daño. Nada más recordando un poco las zonas de anatomía que hay que recordar, aquí tenemos el cóndilo de la mandíbula, la cavidad glenoidea o también fosa, que también se le llama. En esta parte anterior tendríamos el cóndilo del temporal o la evidencia articular. Tenemos músculos, aquí está interactuando el músculo terigoideo lateral o externo. Tenemos también el disco y una serie de ligamentos que vamos a ver un poco más a detalle adelante. Aquí nuevamente tenemos terigoideo lateral. Vemos en esta imagen se representa el cóndilo puesto en una posición de reposo y en un movimiento de protrusión, para que se vea cómo se relacionan estos dos huesos al movimiento. Y algo que es importante y recalcar, siempre el disco articular debería acompañar al cóndilo durante el movimiento. Si esto no se da, es parte en donde se pueden generar ciertos daños en la articulación. Vamos también a ver eso un poco más adelante. Entonces, recalcando un poco, la posición del disco es bien importante para evaluar si el paciente tiene salud o no articular. Lo ideal, la posición más óptima para que funcione de manera correcta la articulación temporomandibular, va a ser con este disco articular interpuesto. Si nosotros pensáramos en un reloj, como si lo ubicáramos a las 12 horas sobre el cóndilo, la banda posterior del disco debería estar posicionada aquí. Si por alguna razón, en posición de reposo, este disco está echado hacia adelante, está desplazado, va ya a condicionar al paciente a que desarrolle o ya tenga presencia de algún tipo de daño articular, el cual podría ser un desplazamiento discal anterior. Entonces, algo que es importante anotar ahí. ¿Cuáles son las funciones del disco? Pues son básicamente estas cinco. En primer lugar, es estabilizar al cóndilo en el reposo. Es decir, que cuando el cóndilo esté dentro de la cavidad, tenga ese disco interpuesto. Si no estuviera interpuesto, tendríamos una presión de hueso contra hueso. En segunda, amortiguar la presión. Como les digo, si no está interpuesto ahí, toda la presión seguiría directo sobre los huesos. Proteger las superficies articulares, tanto la del cóndilo como la del hueso temporal. Regular los movimientos cóndilares, como pueden ver en esta imagen. Les dije, siempre el disco tiene que acompañar al cóndilo durante todo el movimiento. Y por último, lubricación. Porque, como bien recuerdan, las articulaciones sinoviales, que dentro de ellas entra la articulación temporomandibular, tienen como característica la presencia de este líquido que lubrica, porque tiene gran movimiento. Entonces, la lubricación se da a través del disco. Es capaz de secretar líquido sinovial hacia la cápsula que lo va a contener. Hablando de la cápsula, se le considera que es parte de los ligamentos propios de la articulación, pero se le estudia como por separado. ¿Y qué es esta cápsula? Pues simplemente es como una bolsita que va a alojar a los elementos de la articulación temporomandibular, el cual se va a fijar en la parte superior hacia el hueso temporal y en la parte inferior hacia el cuello del cóndilo. Y, como les digo, va a recubrir las estructuras que conforman a la articulación. Se dice que es laxo en la parte anterior, media y posterior, pero lateralmente es más denso o permite menos movimiento. ¿Cuál va a ser la función? Desde luego limitar, porque al final de cuentas es un ligamento también, limitar los movimientos y evitar un desplazamiento excesivo del cóndilo hacia la parte anterior. Es decir, contener las estructuras bien ahí dentro. Tenemos otra serie de ligamentos que son intrínsecos y extrínsecos. Los intrínsecos son el ligamento temporomandibular y el ligamento lateral interno, que en esta imagen no lo podemos observar. Y los extrínsecos son el esfeno mandibular y el estilomandibular. En general, como les digo, ¿cuál es la función de estos ligamentos? Simplemente limitar los movimientos. Sabemos que los músculos van a ser los que van a desencadenar el movimiento, pero tiene que haber algo que también los frenos les dé un límite de movimiento. El paciente no es capaz de abrir hasta donde él quiera o llevar la mandíbula hasta los lugares que él quiera. Siempre va a estar limitado por estos ligamentos. Además, hay otra serie de ligamentos que se les conocen como colaterales, que son más pequeñitos y que nos van a ayudar a que el disco que está representado en estas imágenes de color azul se mantenga estable siempre, siempre, o debería ser así, debería mantenerse estable sobre el cóndilo de la mandíbula para que tenga una adecuada función. Hay ligamentos colaterales laterales, que son estos pequeñitos que hay aquí. Y además, uno que se le considera un ligamento posterior o también lo pueden encontrar en la literatura como zona bilaminar o zona retrodiscal, que corresponde a esta parte de aquí. Entonces, este grupo de tres mini ligamentos lo que nos va a ayudar es a estabilizar el disco dentro de la cavidad y que siempre esté en buena relación con el cóndilo y la cavidad glenoidea.